Shalom, bienvenidos todos ustedes quienes nos acompañan esta noche, gracias por hacerlo. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial Jalil Salasio I, y su Cristo Jesús, es decir, Yeshua Ham Shiaj. Gracias de nuevo por continuar con nosotros, espero les sirvan estas presentaciones. Así es que continuemos, hoy es martes septiembre 19, 2017, son las 10.16 minutos pm, 10.16 de la noche, y vamos a continuar con este estudio, el cual es en relación a una pregunta, la cual dice, si la vía mesiánica corre desde David hacia su hijo Salomón, y Roboam heredó el trono del rey David hasta Yeshua, hijo de José, como dice en Mateo capítulo 1, como puede ser Tseferri Makohonen, el Meshiach, que hablaron los profetas, si la vía mesiánica siguió por Roboam, hijo de Salomón, mientras que Menelik I armó otra genealogía, aparte alejándose de la vía mesiánica. Además que se retomó el trono de los reyes de Etiopía después de 1300 años del sacrificio de Yeshua. Y agregaremos a esto, que dice, vemos aquí, pero si no hay argumentos ni pruebas en la instrucción, o los profetas habrá que reflexionar, de autonomía, capítulo 13, por amor al amor que es el eterno y a la verdad. Entonces, esta es, pues en parte, la motivación para no la presentación necesariamente, porque la presentación va a continuar siendo en relación a la lectura semanal Rastafari número 51. Entonces, pues esas lecturas semanales, los parashat del Torah continúan, como siempre, pero si es, esta pregunta si es motivación para acumular lo que recibimos y lo que aprendimos dentro de este estudio del Torah. Y más o menos figurarle o refigurarlo de tal manera que nos pueda servir como la base para empezar a dar respuestas a estas preguntas. Pero tenemos que recordar siempre que el amor de Dios no puede ser sondeado a través de una serie de preguntas y respuestas por cuál razón el alma del hombre no puede sentir más profundo enriquecimiento como resultado. Así es de que no es para el que no cree, es para el que ha recibido. Entonces, no pretendemos, pues convertir a nadie con presentar respuestas por más claras y más efectivas y más reales que sean. La verdad es que quien lo pueda recibir, que reciba y pues quien no, pues no dejamos de ser compañeros y no dejamos de tener el más alto respeto a la Biblia en su estado completo y no dejamos de ser miembros de la comunidad humana y no hay razón por qué no podemos continuar juntos como prójimos, amándonos como amaríamos a uno mismo. Entonces, no existe el perder en esta comunicación. Así es de que, aunque hoy es martes, septiembre 19, 2017, vamos a regresar a la lectura semanal Rastafari que correspondió al sábado de septiembre 16, 2017 y pues les mencionamos para que se sepa que ese fue un estudio del Torah doble porción, es decir, que se incluía dentro de ese estudio semanal la lectura número 51 en el hebreo titulada Nitzavim y en el Amariko Omanchual y también se requería repasar, estudiar la lectura semanal Rastafari número 52 titulada Vallelech en el hebreo y en el Amariko es titulada, vamos a ver, como dice aquí, Musen Heido, entonces, pues fue un estudio de doble porción y ya sabemos que ya pasó ese Shabbat, pero pues hay mucha información que queremos repasar para, pues, para más o menos, no atacar, no queremos decir atacar, pero para entrarle a esta pregunta por todos los lados posibles. Ahora, les vamos a, pues, les vamos a, pues, dar un poco de información extra de acuerdo por qué escogimos, pues, traer respuesta a la pregunta que se hizo a través del estudio del Shabbat y es muy sencillo, es, no hay fin, no hay fin a la cantidad de información que se puede traer al frente en relación al tema y nos referimos a la pregunta que se hizo por cuál razón, para no quebrarnos la cabeza y para no, o sea, hacer repaso de todo lo que hemos comunicado desde que empezamos a hacerlo incluso todo lo que no hemos comunicado debe de hacer eso, pues, era más sencillo enfocarnos en el estudio que correspondía a la semana durante la cual se hizo la pregunta y, pues, así se nos hace más sencillo todo entonces, espero puedan entender no es, o sea, las respuestas que damos no es limitada a lo que presentamos solamente decidimos, pues, relacionarlo al estudio del Shabbat para que se nos haga más fácil y más sencilla la, o más sencillo el trabajo entonces pues, es infinita la manera de responder a estas preguntas pero, pues, hemos asegurado nos delimitar nos a lo que sea en relación al estudio de ese Shabbat entonces, y en particular la lectura semanal Rastafari número 51 titulada Net Sabin aunque podríamos haber utilizado cualquier otro estudio pero este es el cual le correspondió al tiempo a la semana, al sábado durante el tiempo en el cual se hizo la pregunta entonces, habiendo dicho todo eso lo que vamos a hacer en este estudio es no más repasar el capítulo 30 del libro de Deuteronomio y repasar la lectura que corresponde al Nuevo Testamento y si tenemos alguna oportunidad quizás le entremos a la porción que corresponde a los profetas entonces entonces y o sea aténganse porque hay mucho más que vamos a presentar y creo que de aquí en adelante la información que vamos a traer al frente es más en relación al al aspecto físico del Imperio Etiope la historia y pues como como armar el rompecabezas y pues hacer que queden las piezas para trazar el linaje a Salomón y Maqueda reina de Shiva de Etiopía entonces eso está de por venir y tenemos confiamos en que tenemos buen material para traer al frente quizás material como lo hemos hecho antes material que nos que jamás antes se haya descubierto o o haya sido pues presentado a la luz entonces mencionamos que la lectura semanal Rastafari número 51 titulada Netzabim en el hebreo y Omachal en el etiope requiere la lectura dentro del libro de Deuteronomio capítulo 29 versículo 10 finalizando con el capítulo 30 versículo 20 para los profetas la lectura se encuentra en el libro del profeta Isaías capítulo 61 versículos 10 al capítulo 63 versículo 9 para el Nuevo Testamento la lectura se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 10 versículos 1 al 12 entonces empecemos con el libro de Deuteronomio capítulo 29 el versículo el verso final el 29 el cual dice en otras palabras Deuteronomio 29 29 dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley les recordamos creo que fue el proverbio número 25 en donde hay referencia directa al Kebran Ekech gloria de reyes de Etiopia o sea lo reciban o no es lo que es porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las cosas reveladas a nosotros entonces tomen en cuenta que la luz resplandece en la oscuridad la oscuridad es cosa secreta es misterio revelado a nosotros quienes entramos en la luz no que nosotros hayamos hecho algo por nosotros mismos pero pero así ha sido la buena voluntad de el que nos ha llamado servir entonces creo que fue el proverbio número 25 el cual dice también estos son los proverbios de Salomón los cuales copiaron los varones de Ezequías rey de juda rey de juda interesante Ezequías rey de juda de juda disculpen gloria de dios es encubrir la palabra es guardar su palabra secreta esconderla más honra del rey es escudriñar la palabra de hecho para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación quita las escorrias de la plata y saldrá vaso al fundidor aparta limpio de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia muy importante quita las escorrias de la plata y saldrá vaso al fundidor aparta aparta a limpio de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia entonces continuamos con el capítulo 30 libro del teotronomio y será que cuando te sobrevinieran todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y volvieres la palabra en el hebreo es shuva shuva el retornar regresar el hacer que regreses el restaurar restaurar el el arrepentir el convertir el girar dar vuelta ir en sentido opuesto irse a otra dirección volverse entonces es muy importante entender que el dios eterno está siempre presente y siempre y se revela el mismo el revela su ser continuamente y no hay muerte en el así es de que es constante y continuo así es de que nunca deja de de ser y nunca deja de crecer y nunca deja de revelarse de tal manera que se allegue más o nosotros alleguemos nos alleguemos más a él entonces si el dios que alabamos es dios viviente es necesario convertir 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 arrepentir es decir entender que nuestra interpretación de su palabra es incorrecta desde el principio por cual razón cuando él se demuestre ser quien es como revelado a nosotros en estos tiempos su majestad imperial Jalí Selassie I o Cristo en luz de su majestad entonces aceptarlo regresar a él porque porque su palabra ha sido manifestada en carne y la podemos confirmar de tal manera entonces el Shuvah el regresar hacia él entendiendo que desde el principio nuestra interpretación de su palabra es equivocada entonces continuando dice y volveráis a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu dios te hubiera echado entonces esto es profético porque aquí indica que esto va a suceder cuando estemos esparcidos entre las muchas naciones en las cuales nos encontramos el día de hoy continuando dice y te y te convertieres a Jehová tu dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma Jehová también volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte a todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu dios entonces cuando dice aquí que Jehová también volverá tus cautivos esto es referencia al segundo advenimiento la segunda venida que entonces nos recogerá de entre las naciones a donde nos habría esparcido el arrepentimiento la primera vez y luego el el como se dice y luego el como dice su venida en la cual nos como dice aquí pues volverá nuestros cautivos y tendrá misericordia de nosotros y tornará a recogernos de todos los pueblos a los cuales nos hubiera esparcido Jehová nuestro dios y hubiera sido arrojado hasta el cabo de los cielos de ahí te recogerá Jehová tu dios y de allá te tomará y volverte a Jehová tu dios a la tierra que heredaron tus padres y la poseerás y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu dios tu corazón y el corazón de tu simiente para que ames a Jehová tu dios como con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que tú vivas y pondrá Jehová tu dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos todos sus mandamientos que yo te intimo hoy ahora tengo que decir algo muy importante todo esto es en relación a la palabra de Jehová nuestro dios la tierra que nos promete es es no es limitado a un lugar geográfico dentro del planeta tierra la promesa es eterna y la promesa supera las limitaciones de el sistema inmundo o el sistema de este mundo mi reino no es de este mundo este mundo este cosmos este sistema universal es guiado y y es es no controlado pero es dirigido por leyes las cuales nos obligan a a vivir en tiempo dentro del espacio el reino la promesa es eterna así es de que no puede pertenecer a este cosmos a este sistema universal el cual es inevitable aceptar que el tiempo domina y al pasar el tiempo todo desvanece en todo lo que es carne en todo lo que es físico eventualmente pasará nosotros somos de otro mundo esa promesa la heredamos de acuerdo a su palabra la tierra es uno mismo es poseer uno mismo cuando uno recibe esa palabra cae en buena tierra y empieza a crecer entonces uno es plantado como un árbol junto a los ríos de aguas vivientes entonces tomen en cuenta que en el principio es la palabra la palabra la palabra todo es en relación a la palabra entonces no más consideren eso y la simiente que es la simiente todo a través de las escrituras vemos que a ver los hijos de Aarón Nadab y Abiu murieron ¿por qué? porque ofrecieron fuego extraño eso de que haya herederos según la carne no funciona los hijos de Eli el sacerdote corruptos se les prometió que se les iba a cortar el brazo de esa familia de acuerdo a la voluntad de Jehová Dios y desde ese entonces la línea del sacerdocio se limitó a los descendientes de Saloc entonces ¿quién más sabe? los hijos de Samuel corruptos causaron que los ancianos de Israel se juntaran y pidieran a Samuel que Jehová Dios les diera rey para que juzgara al pueblo de Israel como las naciones quienes estaban alrededor de nosotros pero para evitar que los hijos de Samuel corruptos continuaran con sus malas obras entonces esto de heredar según la carne no es las escrituras lo indican que no es necesariamente la forma en la cual la promesa se pues se afirma y se se instituye se afirma y se asegura pues o sea quien escuche las palabras de Jehová Dios las guarde y las ponga por obra entregándose amar Jehová nuestro Dios con todo el corazón alma y fuerza este es simiente sin importar la carne la descendencia física porque vean aquí si uno es en espíritu simiente de Jehová Dios somos físico también así es de que es inseparable el aspecto físico a nuestro espíritu entonces si en espíritu somos simiente automáticamente a través de la carne a través de lo físico igual somos simiente aquellos quienes son simiente de acuerdo a la carne no lo son porque no lo son en espíritu y lo más probable es que tampoco lo son en lo físico entonces o sea si de hecho hubiera forma de realmente analizar la situación con pruebas científicas como tal dicen pero pues sea lo que sea continuemos dice a ver y hacerte a Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley cuando te convertieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma porque este mandamiento que yo te entimo hoy no te es encubierto ni está lejos no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos ni está de la otra parte de la mar para que digas quien pasará por nosotros la mar para que nos traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra la simiente es la palabra continúa diciendo en tu boca y en tu corazón y aquí la estamos comunicando quien puede recibir pues solamente una tierra de promesa o tierra prometida entonces continúa diciendo porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas mira yo he puesto delante de ti hoy vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla entonces a ver bueno con eso vamos a pausar de acuerdo a a lo que se requiere estudiar dentro del Torah ahora nos vamos a dirigir a la porción que requerida repasar en el estudio Nitzabim dentro de el Nuevo Testamento epístola del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 10 a ver creo que era capítulo 10 versículos vemos aquí versículos a ver ya me 1 al 12 hermano ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios mas no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios de Dios a ver continúan diciendo vamos a ver vamos a ver porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree porque Moisés describe la justicia que es por la ley que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas mas la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quien subirá al cielo esto es para traer abajo a Cristo o quien descenderá al abismo esto es para volver a traer a Cristo de los muertos mas que dice cercana está la palabra en tu boca en tu corazón esta es la palabra de fe la cual predicamos que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia mas con la boca se hace confesión para salud porque la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia de judío o de griego porque el mismo que es Señor de todos rico es para con todos los que le invocan la cosa es que hay como que hay como que un truco aquí porque si recibimos a él quien fue enviado debemos recibir quien lo envió quien ha enviado a Jesús Cristo en espíritu en verdad resucitado libre de pecado al mundo sino Jalícelas y primero ¡Gracias!